A pesar de que el dirigente municipal de Lugosep, Fidel Miguel Justo, optó por postularse por el Partido Socialdemócrata en este proceso electoral, un partido diferente al de la dirigente estatal Karina Barón Ortiz, quien ahora apoya al Partido del Trabajo, el candidato a la presencia municipal de Bahía Nacional, señaló que no existe ningún distanciamiento con la también diputada federal, ya que asegura que este proyecto es ajeno al trabajo que vienen haciendo en común dentro de la organización. Políticamente se puede llamar que hay diferencia, pero en cuanto a una organización, yo vengo de una organización que se llama Unión General Obrera Campesina y Popular, y hemos construido ese gran proyecto junto, que nada tiene que ver con la política. La política es de un mes, y esto se acaba después del 5 de junio. El 5 de junio yo creo que nos regresamos a vernos la cara, en donde vamos a trabajar. El proyecto de Fidel se llama Unión General Obrera Campesina y Popular. Si se da, el proyecto va a ser el pueblo de Bahía Nacional. Así también destacó que aún existen lazos de amistad con el senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, a pesar de buscar la gobernatura en un partido ajeno por el que está contendiendo, y dijo que es la ciudadanía quien tendrá la mejor opción para elegir el rumbo que mejor le convenga para el Estado, así como para el municipio. A mí, mi amigo, no de ahorita, de hace rato, yo me abrí del PRD, mucho más antes que él tomara la decisión, tomamos como pueblo en Bahía Nacional de Hidno por el Partido Socialdemócrat, igual nosotros respetamos la postura y en su momento la gente tomará sus propias decisiones. De visita por las comunidades de San Cristóbal a la Vega y Paso Nuevo a la Maca, en donde fue acogido por sus habitantes, quienes reconocieron los beneficios obtenidos por Miguel Justo, a través del Eugosep, el candidato se comprometió a seguir gestionando para los campesinos de la región con calidad comprobada, por lo que pide ahora una oportunidad para servirles y seguir bajando los recursos, pero de manera que en esta ocasión todas las comunidades se vean beneficiadas, argumentando que ya conoce el camino y la experiencia en el ramo. Para Fidel esto no es nada nuevo, es una trayectoria que traemos desde hace rato, años atrás, y yo creo que podemos trabajar de la mano con el pueblo, gestionando proyectos alternativos que permiten consolidar un gran trabajo para Bahía Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Buscar recursos, buscar financiamientos federales, buscar recursos federales que permitan aterrizar en nuestro municipio para hacer obra de impacto social, porque de lo contrario el municipio quedará, si no gestionamos el recurso, seguirá siendo el mismo de siempre. Yo creo que Fidel será un gestor incasable, eso es lo que le digo al pueblo de Bahía Nacional, que me den la oportunidad de servir, no le fallaré, cumpliré puntualmente con lo que estoy diciendo en mi campaña. Por último, enfatizó que los habitantes de las comunidades más marginadas poco a poco se han ido sumando a su proyecto, porque manifiesta que conoce el sentir de su gente, que siempre han sido relegados administración tras administración, y solo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones como en esta ocasión. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.